Este actor dominicano, mundialmente conocido como el hombre rata, conocido como el hombre más pequeño del mundo, protagonizó Ratman, una película de horror de 1980 hecha en Italia, sin embargo no fue hasta 1990 cuando alcanzó la fama internacional. En 1997 tuvo un rol en una producción de Hollywood, la película La isla del Dr. Moreau, donde compartió escenas con Marlon Brandon, entre otros. Midiendo solo 54 centímetros de altura, Nelson falleció en Providencia, Rhode Island a los 38 años de edad, el 22 de octubre de 2006. Deja un like para...